Amigas y amigos de toda Venezuela, este mensaje es a través de Robert Verás. El pueblo cubano se cansó de soportar tantos martirios. El pueblo cubano está pasando hambre, está pasando necesidades y está dispuesto a dar su vida para ver si puede vivir con algo de dignidad. Además, los dictadores han ordenado masacrar a ese pueblo. Lo matan de hambre o lo matan a palazos. Y ese pueblo necesita de la solidaridad de la comunidad internacional. Pero no una nacionalidad de millones, de simples observadores o con resoluciones dándole lamentaciones por lo que está haciendo la dictadura. José Martín, ese poeta cubano, dijo un día que cuando alguien ve cometer un crimen y no hace nada, termina siendo también culpable de ese crimen, de ese asesinato. ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde están los organismos internacionales que tienen que enfrentar a un régimen que está liquidando a seres humanos simplemente por el derecho a pedir vivir con libertad? Los castristas, los dictadores, arguyen o se rajan las vestiduras hablando del sacrosanto principio de soberanía. ¿Cuál soberanía han respetado los dictadores castristas cuando han intentado invadir a Venezuela, por ejemplo, o a otros pueblos del mundo? Ya basta de hipocresía, ya basta de tanta indolencia. Es hora de solidaridad con el pueblo de Nicaragua, con el pueblo de Venezuela y con el martirizado pueblo cubano.